Mira, no le voy a echar spray. Le voy a dar con el spray si vuelve a dar estos sustos. Vente. Oye, Paul. Hágalo, hijo. A mí me encantó. No, no, no. Hágalo, hijo. Hágalo, hijo. Hágalo. No, no lo hago ya. Si debe de estar bien. A mí me encantó. No, no. Es en serio. Yo no me asusto. Tú tienes un... No, no, no. ¿Por qué no estás grabando? Yo no estoy en edad, Paul Stanley. Un susto de esos si me puede llevar al otro lado. Al más allá. Mira. La asustante. Fíjate que se quedó callada. A mí sí me molestó, condenado. No, no, no. No. Dicho. ¡Bu! ¡Ay! ¡Me han dado... ¡Dacholi! ¡Dacholi! ¡Ay! ¿Pero qué me...? ¡Mirarte, yo me fui! ¡No, qué... ¡No, mira! ¡Qué golpeado! ¡Voy a ponerte uno de mano! ¡Pespaldada, p... ¡No! ¡No!